Deportivo Quito atraviesa una situación económica extrema y desesperante, dijo en rueda de prensa su presidente. Luego de dos meses al frente del club, Santiago Rivadeneira revela el monto real de las deudas que tiene la institución. Una deuda de 20 millones de dólares se tiene que pagar con cero ingresos. Esa es la magia que hay que construir en función de la realidad. 20 millones de dólares, cifra que para el titular este momento resulta imposible cancelar, por ello pide a los acreedores paciencia. Acepten la moratoria por un año de esas acreencias y el plazo que tienen para aceptar ese planteamiento es de 12 días. Rivadeneira también habla de plazos para la moratoria, los mismos que de no poder cumplirse se verá obligado a declarar en quiebra al plantel. Lo que ocasionaría su desaparición. Si hasta el 12 de septiembre no se aprueba la moratoria por parte de todos los acreedores, Deportivo Quito se verá obligado a declararse en quiebra, en cesación de pagos y pediremos a la asamblea su liquidación. Esta es la realidad del equipo capitalino. Hasta el 12 de septiembre se esperan las respuestas de los acreedores para conocer el destino del club.